Los carreteros que se ubican en diferentes puntos del mercado en Ocaña no hacen parte de los programas de subsidios o ayudas de la Alcaldía Municipal que han lanzado críticas a las autoridades porque no han sido tenidos en cuenta para la entrega de los diferentes auxilios tras crisis por el coronavirus. Tenemos varios días desde que está cerrado esto que nos quitaron las carretas, casualmente hoy la traje para trabajar y un policía me hizo llevarla para la casa otra vez y eso no es así, nosotros estamos trabajando, nosotros trabajamos porque nosotros necesitamos, nosotros los carreteros somos los que movemos la carga, que no nos confundan los señores que están vendiendo, que tienen carretas ahí, que venden comida, que no nos confundan con nosotros porque nosotros somos carreteros de cargar carga, no de vendeores. Son más de 700 los carreteros que han venido manifestando su reclamo a la Alcaldía Municipal y por la falta de atención, de apoyos, terminarán haciendo que estos humildes trabajadores regresen a las calles a buscar qué hacer para poder subsistir en medio de la cuarentena. Es una injusticia que están haciendo con nosotros, injusticia, le pedimos al alcalde por favor, de favor que lo haga con nosotros, que nos dé permiso para nosotros trabajar con las carretas, que las carretas no traen ningún virus, las carretas no tienen ningún virus para que a nosotros nos las quiten. Tienen que mirarles cómo van a trabajar con esto, pero las carretas no tienen la culpa, nosotros los carreteros no tenemos la culpa de que el virus esté llegando, que nos quiten las carretas, nos quiten los asadones de nosotros trabajar. Estos son asadones que nosotros necesitamos, que tengan conciencia con los pobres carreteros que aquí no recibimos nosotros, nosotros no recibimos una ayuda de nadie. Nosotros los carreteros, los que somos carreteros, que cargamos bultos no necesitamos, no tenemos ayuda de nadie, que nos ayuden y con las colaboren, que no nos quiten las carretas porque eso es una cosa que están haciendo mala. Hay carreteros que están aguantando hambre porque no tienen nada y lo peor del caso es que esto cada día es más difícil para ellos.